saludos saludo para todos los suscriptores del canal la familia recio bueno mi gente hoy le vamos a llevar un videito muy diferente hoy no está ya que el india que él se quedó hoy voy a sacar los muchachos a darle una vueltecita y a llevarlo a divertirse a un lugar donde vamos a ir ahora está en manhattan ustedes muchos no han visto ya que es un lugar donde muchos juegos de máquina de diversión para adultos y para niños que se llama david busters ya ustedes saben esperamos que este vídeo sea de su agrado como siempre le digo a mí lo que me gusta es compartir con mis hijos disfrutar con ellos y que ella la que yo la pasen bien ese mi meta y será por siempre así que ya todos saben gente cuídense mucho y nos vemos allá bueno aquí no paramos a hacer una paradita que ya diely melvin se antojaron de comerse dos donas antes de llegar al lugar donde vamos a ir ahora cuánto va a comprar cuál como va ya te saben como yo le he dicho yo con mis hijos es lo más que puedo también siendo que yo la pasen bien y disfruten vamos a comprarle sus donas a la gente ya tan activo comiéndose sus cosas melvin miren quién está ahí atrás comiéndose sus cosas y ahí está ella 10 que tú estás comiendo ya 10 a ver dios donando está y le gracias papi todos los dominicanos todos los puertorriqueños haitianos cubanos es un placer para mí es un placer para mí es un placer para mí me encanta ver mis hijos pasándola bien pasándola bien con mi corazón para todos una parada rápida para hacer un poco de gasolina para llegar a nuestro destino donde vamos a ir ahora quiero aprovechar para la planta y usar uno allá siempre a todos los productores mundialmente, a todos los dominicanos, a todos los puertorriqueños, haitianos, cubanos, colombianos, venezolanos, corduareños, guatemaltecos, salvadoreños, peruanos, ecuatorianos, brasileños, mexicanos, panameños, ¿quién más se me olvidó? Uruguay, Paraguay, ¿quién más? Saludos para todos ustedes, mi gente, y siempre de todo corazón. A veces se me chispotea uno o dos, no es que no lo quiero hacer, es que a veces se me pasa, pero un saludo para todas las tierras, pídense mucho, mi gente. Mi gente, como ustedes ven ahí, estamos entrando casi a Manhattan, eso es Manhattan, aquí hay que se facture el dinero de verdad, en el fin, ahí donde ven todas esas luces, aquí les voy a mostrar, a ese muchacho ahí lo están pintando, le están pintando su cara, le están pintando su cara, ese tipo es un monstruo, ese es él, y ahí lo están pintando, estas son cosas de lo que se hace aquí en Nueva York, Times Square, ahí está, si usted quiere darse una vueltecita, si usted se quiere dar una vueltecita, aquí en Times Square, usted se monta ahí, bueno, llegamos al lugar, aquí estamos, ahora nada más que ponerle dinero a las tarjetas, para que empiecen a jugar su juego, aquí llegamos ya, como ustedes ven, esto es un lugar muy visitado por muchas personas, todo el mundo aquí pasándola bien, así que vamos a la máquina, a ponerle dinero, bueno, aquí empezó Yadiel, Yadiel empezó en su acción, Otro más para Yadiel, dale Yadiel, agárrate, Yadiel está por agarrarse un tiburón, ahora va Yadiel, uno más, vamos a ver dónde se para, vamos a ver dónde se para, dale Yadiel, 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 sigue Yadiel, dale, yadiel, yadiel, y sigue y Ariel, ¡vale! y sigue y Ariel, otro juego de los Miggins empezó y Ariel, el otro dale y Ariel bueno mi gente, les tengo para decirles cuando yo veo a mis hijos pasándola bien, disfrutando yo me siento como cuando me saco la lucha bueno mi gente, ahora si se va encendiendo la barra y Ariel y Ariel bueno mi gente, Amanda ya gastó su dinero ya gastó lo que le quedaba ahora tiene que esperar ahora vamos a seguir con Yadier bueno mi gente, ahora si se encendió la vaina dale Yadier y y y y y y y y Melvin contra Gabriel Vamos a ver Vamos a ver Cual mata mas Dale Daniel Dale Un saludo Un saludo para la familia de Recio Un saludo para mi familia Brasil Un enemigo Algo para todo Brasil Brasil, aquí está Aquí está, una más Con Yadiel Dale Yadiel Dale Yadiel, dale Dale Yadiel, dale Eso es, dale ahí para la familia Recio Dale Yadiel Dale Yadiel Dale El diablo la turbó todita Bueno mi gente, va a ser el fin por el video de hoy Y como siempre le decimos, dile Yadiel Nosotros somos la familia Recio Bueno mi gente, ahí está Eso pasa después de una buena cena Full Bueno ya nos vamos, se acabó todo por hoy Yadiel Ya te desaúe Yadiel 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 Yadiel